Ya está en el radar Jorge Arango, él es productor, fue ministro de desarrollo agropecuario y también fue candidato a la vicepresidencia por la libre postulación. Bienvenido don Jorge Arradar. Muy buenos días Sabrina, doctor Ritter, muchas gracias por la invitación. Muchísimos temas de actualidad de que conversar con usted, el primero de ellos, el control de precios. Esta figura nace con el candidato Juan Carlos Varela, el gobierno de Juan Carlos Varela del cual usted fue parte y sin embargo el sector que usted representa o del que hace parte es para algunos el más afectado por esta norma que ahora el gobierno acaba de ampliar a 72 productos de la canasta básica. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, quiero hacer un breve resumen Sabrina porque el control de precios existía en Panamá en los años 80. Cuando nosotros empezamos producción por allá por los años 50, 60 en nuestras empresas existía un control de precios pero las reglas del juego eran otras. Después vino este concepto de la globalización, ha venido esto del libre comercio, etcétera, etcétera. Y tener parte de una cosa regulada y otras no es una total incongruencia y un daño enorme a la producción del país. Es más, no hay que cuestionarlo mucho. Los países que lo han intentado, las economías que lo han tratado están totalmente destrozadas. No hay estímulos a la producción y nosotros en el momento adecuado, cuando yo fui ministro que se propuso esto, que se nos vendió la idea de que si iba a hacer algo temporal por un año o dos debido a la gran debacle que había tenido el gobierno anterior en el sector agropecuario, pudimos ver que no tuvo ningún gran resultado. El resultado más bien fue bastante perjudicial a la producción del país. La otra cosa que hay que entender muy claro es que al quitarle el estímulo al productor de estar produciendo y tener algo de ganancia y no ponerle un tope, cuando tú no puedes controlar tus costos de producción, esto trae unas tremendas asimetrías en lo que es la línea de producción de un país. Entonces, yo creo que el resultado de los casi ocho años de cuando en el gobierno en que yo participé, tengo que decirlo, pusimos un control de precios de algunos productos, hemos visto que los resultados, la canasta básica ha seguido subiendo, porque la mayoría de los productos de la canasta básica ya son importados. Encima de todo le ponemos controles de precios a los productos que tenemos que nosotros producir en vez de ponérselos a los que vienen de afuera. Es una total incongruencia y me parece que es una gran falta de responsabilidad el hacer este tipo de recomendación. Había mucha presión con las protestas y efectivamente el modelo económico panameño ha creado condiciones en que la vida es muy cara y a esto se ha sumado la inflación y también los efectos de desempleo y socioeconómicos de la pandemia. Si usted hubiese estado sentado en esa mesa de diálogo, ¿qué hubiese propuesto? Bueno, la única manera de que tú puedas bajar los costos de producción de cualquier producto y mucho más en el sector agropecuario es produciendo el doble para bajar tus costos fijos. Si lo que acabamos de vivir o estamos viviendo todavía, porque la tempestad que ha tenido la producción de este país con estos cierres de calle ha sido tan pero tan drástica, Sabrina, que lo único que ha hecho es aumentarnos los costos de producción, aumentar todos los costos de transporte, ha sido una cosa caótica. Si tú no tienes seguridad de lo que vas a producir, lo vas a poder vender y se pierden millones de dólares, como ustedes los vieron perderse en las calles de Panamá. Todo lo que estamos haciendo es lo contrario que lo queremos lograr, bajar el costo de producción y de la canasta básica. El que ahora se le ponga un parche a esto, que lo vamos a terminar pagando todos nosotros, porque esto no es regalado. Estos subsidios que tienen que tener un tiempo límite para que puedan funcionar y que tienen que ir casados con una incrementación a las líneas de producción y a la capacitación de los productores, si no es por gusto, lo único que hacen es empobrecernos más. Entonces yo creo que lo que se está haciendo es bastante difícil de entender para los que manejamos empresas de este tipo, porque vemos que todos lo que estamos haciendo es en contra, amén ni digamos de la imagen que estamos dando a los que teníamos intenciones de poder exportar algo de nuestros productos, porque se pierde toda la credibilidad del país. En este momento el diálogo está, digamos, en un punto muerto, porque los sectores empresariales productivos del país, agrupados en la Gran Alianza por Panamá, han dicho que como no han sido incluidos en esa mesa única del diálogo, o al menos en esta primera etapa, van a desconocer los acuerdos. ¿Usted qué piensa sobre esto? Porque esta cuestión se juega, como dice Fernando Martínez, algo de carpintería. Uno también, para la situación de estallido social que tiene el país, uno quiere que el diálogo tenga un fin y algún resultado concreto. ¿Cuál le parece a usted la salida de este punto muerto, si así lo podemos llamar? Digo, por más que hayan buenas intenciones en el diálogo, no me cabe la menor duda que hay algunas personas con buenas intenciones, si tú no involucras a todo el mundo en esto, es bastante difícil que unos acepten y otros no. ¿Cómo los que ponemos los trabajos en este país? ¿Cómo los que ponemos la producción? Los que estamos generando ingresos en este país, no vamos a poder opinar sobre lo que se está haciendo. ¿Cómo se van a regular precios de productos que nosotros somos los que sabemos qué cuestan y hasta dónde pueden llegar? Es una total incongruencia. Lo triste de esto es que la clase de anarquía que estamos teniendo en el país, que no es de este gobierno, es de muchos gobiernos, esto ha sido probablemente la gota que está derramando el vaso, está haciendo que una ínfima minoría esté dictando qué hacer o cuándo transitas o cuándo haces. Aquí menos del 0.01% de las personas estaban cerrando casas, calles y están involucradas en el diálogo. Entonces, ¿cómo puede haber un diálogo si no participa todo el mundo al respecto y no todo el mundo con la mejor intención se pone a exponer sus casos para entonces tomar decisiones? Simple y sencillamente, si esto es obligatorio hacer o será una manera, simplemente no podremos producir. Entonces, ¿qué va a ser mejor? ¿No tener nada que producir? Porque ese es donde vamos a llegar sin ninguna duda. Esto no tiene vuelta atrás. No es que yo quiero participar y el otro, sino tiene que participar todo el mundo. Y no puede ser que una ínfima minoría. Mira, yo recuerdo los años que yo dediqué más de 30 años a la Universidad de Panamá, Sabrina. Y 10 de los 10, 20, pone 30 estudiantes de los 80 mil, cerraban la calle y no habían clases. Entonces, mira el resultado de educación que estamos teniendo, porque unas grandes minorías que son los que gritan, tienen que decirle a los demás qué hacer. Esto no puede ser, ya tiene alguien que poner orden en esto para que tengamos un país que seamos competitivos y entonces sí bajar los costos de la vida. Bueno, usted efectivamente se ha visto afectado por los cierres, por todo lo que ha ocurrido y ha dado su opinión sobre si debe o no participar el sector productivo. Sin embargo, la otra cara de esa moneda es que dicen quiénes fueron los que participaron en la protesta. Así es que vamos a resolver el problema de ellos primero y después hacemos un diálogo nacional. Deduzco esto de las palabras de Monseñor Ulloa, que dijo en una segunda etapa sí van a participar. Lo cual me hace pensar que en efecto lo que hay es el proyecto de hacer un diálogo primero sobre los puntos que dieron origen a las protestas, o sea, el costo del combustible, el costo de la canasta básica, el costo de los medicamentos y luego sí ampliarlo para ver la clase de modelo económico que teníamos o que debemos tener, que teníamos y que vamos a tener. En ese mismo sentido, ¿hasta cuándo cree que puede durar no la crisis, sino los subsidios? Hay ya algo que se ha hecho un cliché, que es que no hay nada más permanente que un subsidio temporal. De hecho, el control de precios que se instauró en julio del 2014, se ha pospuesto o postergado o ampliado o extendido hasta diciembre del 2022. O sea, estamos hablando de ocho años en vez de seis meses. ¿Esto hasta cuándo cree, Jorge, que esto es sostenible? Obviamente, nadie tiene una bolita de cristal para ponerle fecha en tal cosa, es lógico. Pero yo veo sumamente difícil, por la experiencia de lo que tenemos muchos años viviendo en nuestro país, de que tú aceptes una cosa y cuando ven una segunda fase, eso van a decir, no, ahora yo estoy dispuesto a bajar esto o hacer esto o ceder, porque eso no ha sido la experiencia nuestra. Entonces, yo comprendo, obviamente, y uno ha tenido suficientes experiencias, no solamente en la empresa privada, como bien dijo Sabrina, en la empresa pública, y sé que hay que manejar ciertas situaciones. Pero tú no puedes ir cediendo todo de una vez, porque entonces después recuperar eso es casi imposible, Jorge. Cuando tú empiezas a implementar esto y dentro de un año o dos años simplemente no haya producción en Panamá, ¿ya para qué vas a llamar a la segunda parte? Los señores que están tomando decisiones con la mejor buena voluntad de Monseñor y de muchos de los que están ahí, algunos tienen su propia gente, pero yo creo que hay gente buena tratando de hacer las cosas, no tienen el conocimiento básico para decir por qué voy a controlar un precio si no controlo intermediario y no controlo la materia prima para hacer ese producto. Entonces, obviamente, al no tener ese conocimiento, creo que es una situación muy fácil. Es muy compleja, Jorge. Y más compleja va a ser después de decir, vamos para atrás con esto porque se probó que no funcionaba. Entonces, ese es el punto de vista nuestro. Ok, se calmaron los ánimos. Ya se le dijo 3.25, ahora quieren 3 dólares. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, esto no puede ser así. Yo no creo que es la manera de manejar la situación. Se apaga el fuego, pero entonces vamos a acabar con las cenizas también. Y eso se acaba con todo el mundo opinando de la mejor buena fe posible. La otra cara de la moneda tiene que ver con la credibilidad del gobierno que ha estado, digamos, en la base o en la raíz de esta crisis desde el comienzo. Y esa credibilidad definitivamente ha afectado la forma en que ha manejado o dejado de manejar la situación. Con sus canas, con su experiencia. Y en este punto, donde ya se han llegado a algunos acuerdos, que va a ser difícil echarlos para atrás, ¿qué consejo le daría usted al presidente Laurentino Cortizo? Bueno, Sabrina, yo esto, primero que todo, y lo digo públicamente, tengo una gran amistad con el presidente. Creo que ha hecho un muy buen trabajo, y lo he dicho en otras ocasiones, tratando de apoyar al sector agropecuario. Pero en este momento lo veo en una posición muy difícil. Muy difícil porque, con todo el respeto y en una opinión muy personal, este país dejó de ser un país presidencialista hace mucho tiempo. Este país, los ejecutivos ejecutan, pero si los deja la asamblea ejecutar. Entonces nosotros tenemos una falta de institucionalidad tan grande en este país que le echamos la culpa a los ministros, pero entonces la asamblea no le da plata al ministro para que tape los huecos. Miren cómo estamos. Usted le dice que al presidente tiene que tomar decisiones, pero entonces vienen las leyes y no puede hacer tal cosa. Usted no puede, no hay justicia del todo. Aquí todo el mundo corre por libre postulación cuando era una cosa que no era para ese el propósito. Entonces, señores, tenemos un enredo muy grande. Entonces, ¿qué consejo le puedo dar? Señores, yo hago esto como un paciente, me voy a mis raíces no de productor, sino de medicina. Un paciente que tiene anemia, un paciente que tiene diabetes, pero tiene un tumor que lo está matando. Yo puedo tratar la diabetes, yo puedo tratar la anemia, pero si no extirpo el tumor que tiene adentro, es por gusto. ¿Y cuál es el tumor en el caso de Panamá? El tumor está en la asamblea nacional, eso lo sabe todo el país. El presidente Varela llegó a decir en sus últimos días, me tienen secuestrado. Acuérdense de esas palabras. Entonces, nosotros tenemos que ser serios en esto. Esto no es cambiar modelo como están gritando algunos. Esto es arreglar el modelo y poner las personas adecuadas a manejar el modelo que tenemos. Claro que hay que mejorar cosas, pero lo primero que hay que hacer es poner a la gente que tenga la capacidad para hacerla, la gente académicamente preparada con la experiencia y no porque sea mi amigo del partido o el que me dio los votos o el que me dio la plata. Mientras no agarremos ese tumor, aquí se hace, que me parece una perfecta burla, que es lo que tiene, yo creo que enardecido a mucha gente. Muchos no salimos a parar calles porque no creemos en eso, pero estamos enardecidos. Señores, aquí todos los años hay una elección y se juntan por dos o tres años a ver cómo se mejora el código electoral. Y mira lo que está pasando con el código electoral, cada vez está peor. Bueno, la mayoría, la gran mayoría, no todos, de los que manejan la Asamblea Nacional ni siquiera sacaron los votos en sus circuitos para salir, pero con los medio cocientes y las cosas y todo van alterando esto y entonces tenemos un problema muy serio, Saurín, porque esto no es cuestión de qué recomendación puedas tú y que... Mucha gente dice que el presidente debe hacer, el presidente tiene unas limitaciones tremendas para hacer las cosas. Aquí hay un diputado que está peleando con un ministro y simplemente el ministro dice a mí no me dan la plata, el otro dice no sirve para nada, pero nosotros estamos sufriendo con los huecos. Entonces, esto es una cosa bastante más delicada de lo que es. Bueno, Jorge, te hemos hecho preguntas como productor, como exministro. Tú invocaste tu condición de ciencia, de medicina. Yo voy a invocar la última de tus condiciones que fue la docencia. Estamos ahora mismo con los colegios cerrados y que seguramente esto va a tener una repercusión en la entrada a la universidad el próximo año. Esto lo tratamos en este mismo programa. ¿Cuál es la percepción desde el punto de vista de un educador de lo que está pasando en la educación con dos años, los colegios cerrados, más un mes ya que llevamos de este? Te voy a dar la percepción como educador que te dije que fui por más de 30 años en la Universidad de Panamá. En el año 75 fui de caro en la Facultad de Ontología. Conozco un poco de educación, le dediqué mucho tiempo en mi vida. Pero te la voy a dar académicamente y empresarialmente. Académicamente, con todo el respeto, la educación del país, incluyendo la Universidad de Panamá, ha decrecido enormemente. No solo lo podemos ver en el hecho de cómo son las pruebas que se hacen. Han proliferado una cantidad de universidades privadas porque ni siquiera haciendo la Universidad de Panamá gratis, la gente quiere ir ahí a educarse. Miren ese primer problema serio a nivel de educación superior. Pero empresarialmente tengo un problema en el hombre. Graduados de la universidad que no saben escribir, Jorge. Imagínate el deterioro que hay a nivel de la base. ¿Cómo puede un país después de dos años de no dar clases, lo cual es una cosa medio justificable, ahora cerrar por un mes? Yo creo que es un crimen lo que le estamos haciendo al país, honestamente. Y a veces yo me emociono mucho de estas cosas porque es doloroso llegar a la etapa en que uno está en la vida y ve que cada vez vamos a ir para atrás. Entonces, vienen una cantidad de migrantes enormes de todos lados, nos piden trabajos, algunos tenemos que contratarlos y toda la gente se queja. Pero si es que vienen preparados, los nuestros cada vez los educamos menos. ¿Cómo puede un muchacho después de dos años de no ir a la escuela, de ni siquiera hablar con sus amigos para que el amigo le enseñe algo? Olvídate si los profesores quieren enseñar, porque que los profesores estén cerrando calles a mí me parece una cosa bastante peligrosa, te voy a decir. Pero que además de eso, no tengan ni el contacto ni con su profesor ni con sus compañeros y que vean el ejemplo de quiénes son los que están destrozando el país, porque los que están cerrando calles están destrozando este país. Protestemos, yo no estoy de acuerdo, yo creo que la corrupción, todo lo que estamos hablando tiene razón, pero que tú perjudiques a todo el mundo. Por eso, yo creo que no tienen ni pie ni cabeza, porque lo que estamos es mateándonos, el haraquirir, lo que estamos haciendo nosotros. Yo voy a apelar ahora a otra de las condiciones, y es a su experiencia como candidato a la vicepresidencia por la libre postulación. Usted habló de un cáncer y lo localizó en la asamblea, yo diría que ya hizo metástasis, también está en el Ejecutivo y en el Judicial. Pero como excandidato por la libre postulación, ¿cuál es su opinión del daño que le hace a la esencia del sistema o de la figura de la libre postulación el hecho de que, por ejemplo, Zulay Rodríguez, miembro del Partido Revolucionario Democrático, vaya a aspirar a la presidencia por la libre postulación, y Ricardo Martinelli, creador del partido Realizando Metas, vaya también a aspirar a la presidencia por la libre postulación. ¿Es legal? Eso nadie lo duda, porque esa es la ley electoral que tenemos. Pero, ¿cómo esto afecta la figura de la libre postulación, la esencia de la libre postulación? Sabrina, yo creo que la pregunta pareciera muy difícil, pero lo que es es vergonzosa, te digo la verdad. La sociedad civil trata al máximo de tener otras figuras a donde escoger y no llegar a las elecciones, que llegamos siempre a ver quién es el menos malo. Y esa figura, a través de las leyes que volvemos y aprobamos en la asamblea, porque hubo, vuelvo y repito, comisiones que se reúnen a revisar el código electoral, llevan propuestas y se las cambian todas allá adentro. ¿Cómo puede ser posible en un país, no solo que corra por la libre postulación, que una persona corra para tres y cuatro cargos? ¿En qué mundo estamos viviendo? Yo creo que es tristísimo decirlo, y yo no quiero sonar tan negativo como creo que estoy sonando, pero la única institución que nosotros le teníamos mucha fe era el tribunal electoral, y aquí se quitan fueros, aquí se hacen cosas, es una cosa que yo creo que tenemos que entrar con cirugía fuerte aquí, porque el tumor está muy serio. Está extendido en el cuerpo. Bueno, le agradecemos muchísimo por ser tan vehemente y tan sincero en sus posiciones sobre diferentes temas. A usted también por estar en el radar y le recomiendo quedarse aquí. Vamos a seguir hablando de varias cosas conversadas con el doctor Arango, entre ellas la figura de la libre postulación y el hecho de que figuras partidistas utilicen ese camino, también la crisis nacional y el futuro del diálogo. Quédese en radar.